Nos confluimos en que la política que está llevando nuestro presidente Macri no está, como te puedo decir, no está para la ciudad, para todo el pueblo en general, sino para un grupo o un sector en particular. A nosotros, por ejemplo, desde las organizaciones sociales no nos está dando soluciones en nada y las pocas soluciones o las mínimas soluciones que nos da nos transpone con un tarifazo enorme, ya sea en la luz, ya sea en los impuestos, ya sea en la suba, en la inflación, en todas las mercaderías. O sea, nosotros no podemos estar viendo que una boleta de luz le llega a uno de nuestros compañeros 3.000 pesos por mes para que después tengamos que elegir entre pagar la luz o comprar, ¿no es cierto?, el alimento para nuestra familia. La mayoría de los compañeros tienen familias numerosas acá, con todas estas lluvias que hemos sufrido en Catamarca este último tiempo, la mayoría de los compañeros han tenido problemas en sus casas, en sus módulos habitacionales, entonces lo que le estamos pidiendo es eso, una solución habitacional para los compañeros, una solución basta del tarifazo este que nos está matando realmente porque no nos ayuda en nada. Él nos prometió algo y al fin y al cabo no nos ayuda en nada. Nosotros creo que antes estábamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Si bien es cierto, él se llena la boca diciendo que es por todo lo que le dejó el gobierno anterior, pero tampoco es así, porque si bien es cierto como él lo manifiesta, el gobierno anterior les robó al pueblo, pero por lo menos estaban mejor, ¿no es cierto?, no teníamos tanta miseria como la estamos teniendo ahora. ¿Cuál es para usted el sentido, la importancia, ¿no?, de congregarse acá y bueno, y hacer escuchar todos estos reclamos? Porque estamos viendo que cada vez somos más, cada vez somos más, o sea, cada vez nos estamos agrupando en más organizaciones sociales, más compañeros están viniendo a pedir la ayuda porque se está encareciendo, ¿sí? Este 2019 creo que va a ser mucho más duro que el 2018 que hemos pasado ya y que nos ha dejado muy mal, ¿no es cierto?, nos ha dejado cansados, nos ha dejado realmente muy estresados y con este fin de año que hemos tenido, lamentable, lamentable, y un comienzo de año mucho peor, como le digo, con todas las inclemencias del tiempo que nos está realmente, los compañeros cada día nos vienen a pedir más ayuda, ya sea en alguna frazada, en alguna, no tienen nada, no tienen nada. O sea, nuestra gobernadora tendría que salir a la calle, tendría que ir, tendría que ir a los barrios, a donde han sido todos inundados, los compañeros, la mayoría inundados, no tienen nada, tendrían que salir a verlo. ¿Medidas de este tipo se van a seguir llevando a cabo de cara al futuro? Sí, hoy hemos presentado un petitorio en el que le estamos diciendo al gobierno nacional, porque esta es la delegación nacional, le estamos haciendo ver que también estamos en contra de toda esa política y le pedimos una solución, ¿sí? Para eso hay una delegación en Catamarca y para eso necesitamos que ellos nos den algo.